Amigos, bienvenidos todos a un nuevo informe de la cuna del infierno en su canal de YouTube, en este nuestro canal de YouTube. Se busca arquero, se sabe que Sebastián Sosa se irá de Independiente, se queda Milton Álvarez, lo de Baquia puede ser una posibilidad que salga a préstamo para ganar minutos y rodaje, por lo tanto Independiente deberá traer un arquero para titular o para pelearle el puesto a Milton Álvarez. Se barjaron varios nombres, se habló primero de Martín Campaña, se hablaron de otros nombres, uno de los cuales fue Rodrigo Rey. El Independiente pensaban que Rey tenía avanzada su llegada a River, bueno, esto no pasó, incluso lo desmintió el propio arquero, y en River nadie sabía nada, por lo tanto han vuelto a hablar, los montos no serían alocados, estarían mucho más al alcance de Independiente, así que lo de Rodrigo Rey es una buena posibilidad. Si no, gusta otro que la verdad tuvo un enorme campeonato, como es Santiago Mele, el arquero de Unión de Santa Fe, que rindió muy pero muy bien, de hecho fue una de las revelaciones, y tal vez el mejor jugador que tuvo el equipo de Gustavo Munúa, así que es el plan B la otra opción, si es que lo de Rey no puede prosperar. También se busca lateral derecho, se va al ex Vigo, Independiente así ya no tiene otra opción, porque también se va Gonzalo Asís, no va a continuar en el club, así que hay que buscar en principio uno, y no descartemos que sean dos. Lo de Marcelo Weigand ya tiene la oferta a Boca formal sobre la mesa, fue el primero o uno de los primeros de los nombres que apareció en la carpeta inicial de refuerzos que pretendía, Independiente de nombres que pretendía, Independiente en realidad, e Independiente le hizo la oferta a Boca formal por 150.000 dólares un año de préstamo, y un millón de dólares por el 50% del pase, la opción de compra. Ahora, a descontar de ese millón, los 150.000 que Independiente pagaría por la sesión. Boca tenía la intención de vender al jugador, no ve con malos ojos prestarlo, si es que el número lo hace sonreír, por ahora no ha habido respuesta, y recordemos también que Boca tiene pensado mejorarle el contrato en caso de no venderlo y extendérselo porque termina en diciembre del 2024. Se buscará lateral izquierdo, el futuro de Lucas Rodríguez es una incógnita, hoy parece más lejos de Independiente que cerca, Elizalde que ha jugado unos cuantos partidos allí, no es lateral izquierdo por naturaleza, así que se buscará reforzar ese sector. Volvió a aparecer el nombre de Manuel Mas, pero así como apareció, perdió fuerza, su último año en estudiantes, le han pasado factura, no ha rendido tal vez a lo que Independiente esté necesitando en ese lugar, y eso lo ha hecho perder consideración. No está caído, pero hoy por hoy sí está muy, pero muy alejado. El que sí de a poquito se va acercando es Federico Mancuello. Han hablado con sus representantes, le han hecho saber que hay una decisión, una voluntad política a nivel club y deportiva, a nivel equipo, obviamente, para que Federico Mancuello llegue a Independiente. Hay dos trabas todavía, más allá de que también es voluntad del jugador volver a Bellaneda y que en los números no podemos hablar de acuerdo, pero sí que Mancuello entiende cuál es la realidad de Independiente y no habría problemas con su contrato. Hay que decir que primero hay que resolver el tema de las indivisiones que hoy tiene impedido Independiente de incorporar, aún con el mercado de pases argentino ya abierto, y después la propia salida de Mancuello del Puebla, que esto es a lo que se encargaría él con su representante, con su entorno, de ver de qué manera se puede salir. De la forma más económica posible, porque recordemos que Mancuello tiene un año más de contrato aún, y obviamente el equipo mexicano no tiene ganas de dejarlo ir, pero si se va, seguramente esperen un resarcimiento. En las últimas horas Independiente ofertó al Seska Moscú por Adolfo Gaich, el delantero ex San Lorenzo, que en algún momento fuera ofrecido al equipo de Eduardo Domínguez, o al equipo que en ese momento estaba formando Eduardo Domínguez y el técnico bajó el pulgar. Lo cierto es que vuelve a sonar y con fuerza, Independiente hizo una oferta a préstamo, sin cargo y con una opción de 2 millones y medio de dólares, y ahora se espera la respuesta desde Rusia. Independiente en ese lugar, ya tiene Leandro Venegas, está Leandro Fernández, que terminó como el goleador de Independiente en el torneo, y además habrá que ver qué es lo que se resuelve, con la continuidad o no, dependiendo de la palabra del técnico, de Chucky Ferreira, de Facundo Ferreira, cuyo contrato se ha terminado, ya se ha terminado con el campeonato, y él tiene ganas de una revancha, jugado realmente muy poco por las lesiones. En cuanto a las salidas, la posibilidad de Lucas Romero y esta reunión que han tenido con Cristian Bragarnik, nos hablaron de números, pero Independiente ya le dijeron que no van a poder pagar el monto que le van a pedir. Por lo tanto, se buscará una salida en este mercado de pase, ya que en el otro, Lucas Romero estará en condiciones de irse en libertad de acción sin dejarle un centavo Independiente, su contrato se termina el 30 de junio del año que viene, e Independiente hizo una elevación en su momento, cuando llegó Lucas Romero a formar parte del equipo de Sebastián Mekasese, de más de 4 millones y medio de dólares. Si viene una buena oferta del exterior, porque Vélez tampoco estaría en condiciones de afrontar el contrato, más allá de que lo quiere y más allá de que lo busque, más allá de que ya han hablado, estaría también en la misma dificultad Independiente respecto del tema contractual, por lo tanto, se le busca un destino en el exterior. El equipo brasileño, la América, donde juega Martín Benítez, lo quiere comprar, ha hecho una oferta de 1.350.000 dólares brutos por el 50% del pase, es aproximadamente 1.000.000 de dólares que le quedaría limpito a Independiente por la mitad del pase del misio, pero Independiente quiere asegurarse primero de buena manera el otro 50%, un blindaje del otro 50% del pase, y además que el plan de pago se ajuste un poco más a las necesidades que tiene Independiente. La oferta está sobre la mesa, Independiente y el América están negociando, si se ponen de acuerdo, lo más probable es que Martín Benítez, que en principio iba a volver y se iba a quedar, lo más probable entonces es que si hay acuerdo Independiente, transfiera la mitad del pase del misionero. Además, en estas horas, con la llegada de Estiritano al país, se dará la reunión con Pablo Caballero, con el manager, donde analizarán nombre por nombre, los que el técnico quiere que continúen y se vence su contrato, los que el técnico puede pedir que vuelvan, que tienen la posibilidad de repescar, el caso por supuesto emblemático siempre es el de Ayrton Costa, que se ha notado su falta en el semestre pasado, en un lugar donde Independiente no era fuerte, no tenía reemplazo de Isaurralde, ni tampoco de Lucas Rodríguez, y por supuesto los refuerzos, claro, todos estos nombres que están sonando, y donde más creerá Leandro Estiritano que hay que reforzar. Amigos, los seguimos esperando, como siempre, aquí en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de La Cuna al Infierno, suscríbanse, aquí estamos, los estamos esperando con la mejor información, como siempre, del mercado de pases, y activando la campanita. Además, no solamente tendrán la mejor información del mercado de pases, sino que la tendrán en el mismo momento que la subamos. Gracias.